Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un malentendido llevó a la policía de Pueblo a arrestar a una mujer frente a su hija. Este video fue capturado desde el estacionamiento de Cefue, de la calle 8. La policía dice que pensaba que el auto de la mujer tenía placas robadas. El auto sí le pertenecía a la mujer, pero resulta que alguien más se había robado las placas. La policía dice que la situación fue el resultado de una circunstancia desafortunada y que el jefe de policía, Luis Vélez, personalmente llamó a la conductora para disculparse. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLP, Telemundo, su no. Gracias.